La noche del último domingo fue la más esperada por los fanáticos de Luis Miguel y es que Netflix finalmente estrenó la serie biográfica que explora la vida personal y que arreda el popular Sol de México Luis Miguel la serie es la versión para televisión de la vida del cantante mexicano desde sus inicios en el mundo de espectáculo hasta la actualidad interpretado por Diego Moneta, la estrella cuenta cómo se convirtió en la figura más representativa de México La esperada producción fue estrenada por Telemundo en Estados Unidos y por Netflix en todo el mundo El primer capítulo de la serie Luis Miguel dejó boquiabiertos a sus más fieles seguidores cuando el verdadero Luis Miguel apareció por unos segundos en el primer capítulo de la serie Mientras tanto, los divertidos memes de redes sociales nos hicieron esperar dieses tiempos de redes sociales nos hicieron через 8 minutos y el futuro se convirtió en la familia de países en Estados Unidos y el futuro se convirtió en el futuro de los músicos, los divertidos y el futuro de las発igaciones por la serie Miren en Estados Unidos Y el futuro se convirtió en el motivo de la casa y el futuro se convirtió en la imagen los intereses sonidos en el futuro de la semana los individuos sonidos sonidos en Estados Unidos y el futuro se convirtió en la vida de las imaldas med stormas